¡Olele, oh! ¡Olele, oh! ¡Olele, oh! Abro los ojos la mañana, el mundo es pie por la ventana Miro el reloj desde mi cama, el cuerpo tiene otras dulces ganas ¡Oh! Es sin café, no hago nada, luego una ducha y una mirada La última foto de mi cara está pegada a mi almohada El día está arrancando ya, bajo la calle veo la ciudad La que corre, corre a toda velocidad, hoy quiero una mañana especial ¡Olele, oh! 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 ¡Ey, oh! Vaya trabajo que me espera El auto cruza calles negras Mi mente vuela, vuela Mi nena que en la cama me espera ya ¡Ole, oh! ¡Ole, oh! ¡Ole, oh! ¿Cómo dejar tanta belleza Esta mañana Una princesa Por una vez decido Yo Al mundo afuera Le digo Que no ¡Fak! El día está arrancando ya, bajo la calle veo la ciudad Que corre, corre a toda velocidad, hoy quiero una mañana especial El día está arrancando ya, bajo la calle veo la ciudad Que corre, corre a toda velocidad, hoy quiero una mañana especial El día está arrancando ya, bajo la calle veo la ciudad Que corre, corre a toda velocidad, hoy quiero una mañana especial El día está arrancando ya, bajo la calle veo la ciudad Que corre, corre a toda velocidad, hoy quiero una mañana especial El día está arrancando ya, bajo la calle veo la ciudad Que corre, corre a toda velocidad, hoy quiero una mañana especial El día está arrancando ya, bajo la calle El día está arrancando ya, bajo la calle